La filial de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Granma desarrolla la jornada a leer la historia con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la literatura epopéyica de nuestras más gloriosas hazañas. Presentaciones de títulos, conferencias, intercambios con escritores, tertulias y otras actividades forman parte del programa del evento que se extiende hasta el próximo 23 de diciembre. Entre los textos puestos a disposición del público resalta Antonio Maceo Grajales, ensayo biográfico sucinto de Manuel Fernández Carcassés, presentado en la Biblioteca Provincial 1868. El texto recoge según su reseña los más recientes hallazgos, puntualizaciones y agudas valoraciones desentreñando facetas poco exploradas del héroe de Baraguá que adquiere una impronta vital en este libro con renovados matices, exponente de su vida, obra y adelantado pensamiento revolucionario. La jornada incluye también los espacios sábado del libro y diálogos con JAR y llegará hasta escuelas, museos y comunidades de los municipios de Niquero, Campechuela, Jiguaní, Yara y Bayamo. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.